No, Diego, no. Sí, Paloma, ya. No. Roberto, déjala que se vaya, por favor. Ay, papá. A buena suerte, Paloma. No, Diego, no. Ya no necesitas el préstamo, Fabián. Te descubrieron. Descubrieron las explotaciones ficticias. ¡Que no me entiendes, carajo! Descubrieron las explotaciones ficticias. ¡Que no me entiendes, carajo! Lo siento mucho, primo. ¿Eres tú o soy yo? ¿De qué estás hablando, Jorge, por favor? Lo que te dijo Daniel es verdad. Estás involucrado en los problemas del cafetalero. Se trata de exportaciones ficticias. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues mucho, aunque no lo creas. De hecho, en este momento tú, Elena y Fabián son los directamente involucrados. Pero eso es absurdo. ¿Cómo pueden pensar que Paloma y yo tengamos algo que ver con las marrulladas de Fabián? Por favor, por favor, precisamente por eso estoy aquí. Y por el mismo motivo quise detener a Paloma. Me interesa aclarar la situación porque confío en ustedes. Sin embargo, tu familia no piensa igual. Durante la reunión que tuve para informarles de la cancelación de la licencia, Ángela no paró de culparlos. ¿Y qué esperabas que hiciera, Roberto? ¡Se trata de salvar al miserable de su hijo! Así, lo malo es que al parecer tienen que apoyarse. Muéstrame los conocimientos de embargo. En todos aparece tu firma y la de Elena. Y precisamente esas exportaciones son las que están en duda. Pero, esto es imposible. Paloma y yo nunca participamos en algo así. Cálmate, Diego. Eso lo sabemos nosotros. Pero, ¿recuerdas que por esas fechas llegué a tu oficina porque sospechaba que Fabián te estaba utilizando para algo turbio? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Sí, lo recuerdo. Perfectamente. Paloma y yo fuimos a los puertos. Pero no encontramos nada, Jorge. ¿No te acuerdas? Claro. ¿Un pedido por el papel? Adelante, Rafael. Gracias. No les voy a quitar mucho tiempo. Nada más necesito que me firmen estos papeles. Licenciado, por favor. Sí. ¿Aquí? Y acá, la bolsita. ¿Qué es? Inamable. Señorito Olivares. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ah, esto es el embarque de café para Julián Méndez. Y este es el de Nueva York. Una firma, ¿sí? ¿Una aquí? ¿Sí? 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 El abogado de Fabián. Él nos hizo afirmar varios conocimientos de embarque sin dejar que lo revisáramos. ¿Dónde está Fabián? Él tiene que responder por esto. Ni lo sueñe, viejo. Ahora está claro que Fabián de quien vive. Y tiene las pruebas para hacerlo.